Hola de nuevo, ya estamos aquí en nuestra segunda lección del curso completo sobre el manejo de la herramienta pluma con Adobe Illustrador. Mi nombre es Henry Pineda y este curso está recomendado para principiantes en este hermoso programa. Vamos con fuerza. En esta lección vamos a crear trazos rectos, ya sean verticales, horizontales y también trazos totalmente inclinados a 45 grados. Presionaremos la tecla P en el teclado para activar la herramienta de la pluma, como lo tienes ahí. Aquí vamos a asesorarnos que el color de relleno esté por delante, pero para completar esta lección tienes que dar un clic aquí para quitar el color de relleno y poder trabajar sobre la misma. Ahora vamos a empezar a trabajar. Si nos fijamos muy bien, vamos a empezar justo donde esté el punto. Vamos a dar un clic y automáticamente voy a presionar la tecla de Shift o de mayúsculas para que puedan irse en línea recta de manera horizontal, de manera vertical. Nunca dejando de presionar Shift. Shift, clic y Shift. Muy bien, ahí tenemos nuestro primer ejercicio. Ahora nos dirigiremos a la página número 2 y haremos lo mismo, pero así decirlo a ojo cerrado. No importa, clic y automáticamente presionas Shift. Nunca dejes de presionar Shift, sino que el punto al hacer clic te va a indicar lo que tienes que hacer. Clic sin dejar de presionar Shift y clic. Hemos terminado nuestra segunda lección así de rápida y sencilla. Te invito a la siguiente lección y a toda la serie hasta el final. Suscríbete a mi canal y compártela con tus amigos.